Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy bonita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas y cosas muy bonitas ¡Feliz año nuevo! Y esto va para todos los sonideros del mundo Estamos cumbiando el mundo Yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Ay, yo no olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra negra Una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó una chivita, una burra muy bonita Una yegua muy blanquita y una buena suegra Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Ay, me dejó, me dejó, me dejó, me dejó Me dejó cosas buenas y cosas muy bonitas Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Una chiva, una burra, una tóxica Me dejó una chiva, una burra negra, una yegua blanca y una buena suegra Y se va, se va, se va el año viejo Y volvemos a empezar ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!